Muy buenos días, les saludamos a las 12 y un minuto del mediodía en los momentos previos a la toma de posesión de los 13 nuevos consejeros del gobierno de Navarra, del gobierno de María Chivite. Esta que ven es la señal institucional que el gobierno de Navarra distribuye en estos momentos a todos los medios de comunicación. 13 consejeros son los que van a integrar el gobierno presidido por la socialista María Chivite, que van a tomar en apenas unos instantes posesión de sus cargos en este acto que se celebra en el Palacio de Navarra. Un acto que se va a desarrollar, como ven, en el Salón del Trono y que va a contar con la asistencia de familiares de los nuevos consejeros, además de distintas autoridades y representantes de la comunidad foral. Esta toma de posesión de los 13 consejeros, 7 hombres y 6 mujeres, tiene lugar un día después de que Chivite haya prometido el cargo de presidenta en el atrio del Parlamento Foral, comprometiéndose, como dijo, a gobernar para todos y todas. Estamos viendo a los futuros consejeros del gobierno de Navarra tomar asiento en el Salón del Trono, en este acto en el que estamos muy pendientes de esas primeras declaraciones de esa primera toma de contacto con el nuevo gobierno. Estamos viendo ya acceder a todos los consejeros y consejeras, llegar hasta el Palacio, hasta el Salón del Trono del Palacio. Un gobierno que va a estar estructurado en 13 departamentos, 8 de ellos dirigidos por el Partido Socialista, 4 por Gueroa Bay y 1 por Podemos. Izquierda Esquerra, como ya les venimos contando, declinó formar parte del Ejecutivo. En concreto, Javier Remírez, socialista, va a ostentar el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, además de la Vicepresidencia Primera del Gobierno. José María Yerdi, de Gueroa Bay, va a ser el titular de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. Va a ser también Vicepresidente Segundo. Por su parte, el Departamento de Cohesión Territorial va a tener como titular a Bernardo Ciriza, mientras que Elma Saiz va a ser la nueva consejera de Economía y Hacienda. Ambos han sido designados por el Partido Socialista. Y, por su parte, el Departamento de Cohesión Territorial va a tener como titular, como les digo, a Bernardo Ciriza. Por su parte, Manu Ayerdi, de Gueroa Bay, va a seguir al frente del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, mientras que Eduardo Santos, designado por Podemos, va a dirigir el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. Y Carlos Jimeno, del PSN, el de Educación. Por su parte, Maricarmen Maestu, propuesta también por los socialistas, va a liderar derechos sociales y Santos Indurain estará al frente de salud. Bueno, pues el acto va a arrancar en estos momentos. Y vamos a escuchar la señal que nos llega desde el Palacio de Navarra. Consejeros del Gobierno de Navarra, acto que está presidido por la señora Doña María Txivite Navasquez, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Ongi etorri, Nafarroako jauregi tronu areto honetara. Hemen azten da orain, Nafarroako gobernuaren leendakari ordeek eta kontxeilariek jabetza artzeko ekitaldia. María Txivite Navasquez Andrea, Nafarroako foru komunitateko leendakaria izanenda ekitaldiaren buru. En primer lugar, escucharemos el himno de Navarra, Marcha para la entrada del reino, interpretado por la banda de trompetas y timbales del Gobierno de Navarra. Ongi etorri, Nafarroako para la entrada del reino, Ongi etorri, Nafarroako para la entrada del reino, Ongi etorri, Nafarroako para la entrada del reino, Segundamente, va a realizarse el juramento o promesa de cada uno de los miembros del Gobierno. La consejera o consejero nombrado pronunciará la fórmula de juramento o promesa ante la presidenta, quien seguidamente hará entrega de la insignia distintiva del cargo. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 23-2019, de 6 de agosto. Nombro consejero del Gobierno de Navarra a don Javier Remírez Apesteguía, quien asumirá la titularidad del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. 24-2019, de 6 de agosto. Nombro consejero del Gobierno de Navarra a don José María Ayerdi Fernández de Barrena, quien asumirá la titularidad del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra. Itse maten dut, neure ooreaz eta konsientziatz, Navarroako foru araen za errespetatu, mantendu eta obetu, Espainiako konstituzioari eta legei menegin eta zintzo beteko ditudala, Navarroako gobernuko lurraldearen antolamendu, etxe bizitza eta proiektu estrategikoetarako consellari karguari dagoztion egin beharrak. Josep Maria Ayerdi, Fernando de Barrena, nació en 1958, es de Echauri, es diplomado en Educación General Básica y ha completado su formación con cursos relacionados con el desarrollo territorial. Sus últimas funciones ha desarrollado el puesto de director gerente de la Sociedad Publicana Subinsa y ha ejercido la dirección de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 25-2019, de 6 de agosto. Nombro consellero del Gobierno de Navarra, Ador Bernardo Ciriza Pérez, quien asumirá la titularidad del Departamento de Cohesión Territorial. Prometo por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Cohesión Territorial. Bernardo Ciriza, nacido en 1955, es de Falces, tiene estudios de bachilleros superior y COU y ha sido empleado de banca hasta 2012. Parlamentario, concejal del Ayuntamiento de Falces y responsable de desarrollo rural, cambio climático y transición ecológica en la Comisión Ejecutiva Regional del PSN. Es miembro de la Permanente de Bardenas. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 26-2019, de 6 de agosto. Nombro consejera del Gobierno de Navarra a doña Elma Saiz Delgado, quien asumirá la titularidad del Departamento de Economía y Hacienda. Juro respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. Elma Saiz, nacida en Pamplona en 1975, es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y Abogada. Máster universitario en asesoría fiscal por la Universidad de Navarra. Ha sido delegada del Gobierno parlamentaria, directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia y hasta ayer concejala del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 27-2019, de 6 de agosto. Nombro consejero del Gobierno de Navarra a don Manuel Ayerdi Olaizola, quien asumirá la titularidad del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Itzematen dut, neure ooreaz eta koncienciaz, Navarroako foruera entza errespetatu, mantendu eta obetu, Españaako konstituzioari eta legei, men egin. Eta zintzo beteko ditudala, Navarroako gobernuko, ekonomiaren eta enpresaren garapenerako kontxellari karguari, dagozkion, egin beharrak. Mano Ayerdi, nacido en San Sebastián en 1967. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto y experto en gestión financiera de Pymes. En julio de 2015 fue nombrado vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra con osuve barcos, un cargo que ha desempeñado durante la pasada legislatura. Entre los años 2012 y 2015 fue presidente del NAPAR Burbatchar del PNU. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 28-2019 de 6 de agosto. Nombro consejero del Gobierno de Navarra a don Eduardo Santos Hitoiz, quien asumirá la titularidad del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra. Acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra. Itse matendut, neure, ooreaz eta kontzientziaz, Nafarroako foru era entza, errespetatu, mantendu eta obetu. Españako konstituziari eta legei men egin. Eta zintzo beteko hitzuala, Nafarroako gobernuko migrazio politiketako eta justiziako konsellari karguari dagozkion egin beharrak. Eduardo Santos Itoiz, nascido en Pamplona en 1973, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, suficiencia investigadora, área de Derecho Público de la UFNA. Ha sido parlamentario y diputado de Podemos al Dugú. Tiene una tesina sin publicar el Derecho Administrativo Sancionador Penitenciario. Título de Experto Universitario en Mediación y Orientación Familiar por la UNED. Decreto foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 29-2019, de 6 de agosto. Nombro consejero del Gobierno de Navarra a don Carlos Jimeno Urpegui, quien asumirá la titularidad del Departamento de Educación. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Educación del Gobierno de Navarra. Carlos Jimeno Urpegui, nacido en 1965 en San Adrián, licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, máster especialista en Psicología de Lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado como orientador educativo desde el año 1991. Es parlamentario y responsable de la Secretaría Ejecutiva de Educación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN. Fue candidato a la Alcaldía de Tudela y concejal de la localidad. Decreto foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 30 barra 2019, de 6 de agosto. Nombro consejera del Gobierno de Navarra a doña María Carmen Maestu Villafranca, quien asumirá la titularidad del Departamento de Derechos Sociales. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente con las obligaciones de mi cargo de consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. María Carmen Maestu Villafranca, nacida en Valtierra en 1962, diplomada en Trabajo Social por la Universidad del País Vasco. Es licenciada en Derecho por la UNED y desde el 85 su carrera profesional ha estado vinculada al trabajo social en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Valtierra, Arguedas, Padreita, Villafranca y Milagro. Ha sido jefa de la sección de Planificación e Investigación y subdirectora de Valoración y Servicios. Desde 2001 hasta hoy ha trabajado en el Departamento de Derechos Sociales como jefa de negociado de coordinación en los servicios sociales de base. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 31-2019 de 6 de agosto. Nombro consejera del Gobierno de Navarra a doña María Santos Indurain Orduna, quien asumirá la titularidad del Departamento de Salud. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Salud del Gobierno de Navarra. Itse maten dut, neure horreaz eta kontsientziaz, Nafarroako foru eraentza errespetatu, mantendu eta obetu. Espainiako Constituzioari eta legei menegin eta zintxo beteko ditudala Nafarroako gobernu koosazu, kontxeilari, karguari, tagoskion egin beharrak. Santos Indurain Orduna, nascida en Ustarros en 1959, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, especialidad realizada en el Hospital de Navarra. Trabajo existencial y docente durante 30 años como médica de familia en los Centros de Salud de Berriozar y San Juan. En gestión sanitaria ha sido directora de EAP y responsable del área sanitaria en Tafalla. Ha sido presidenta de la Sociedad Navarra de Medicina Familiar y Comunitaria, miembro de su Junta y de la Junta Nacional. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 32 barra 2019, de 6 de agosto. Nombro consejera del Gobierno de Navarra, a doña Ana Ollo Ualde, quien asumirá la titularidad del Departamento de Relaciones Ciudadanas. Itz ematen dut, neuroe, oores eta konciencias, Nafarrako foru erantza errespetatu, mantendu eta obetu. Espainiako Constituciónari eta legei menegin. Eta sinxo beteko ditudala, Nafarrako gobernuko erritarekiko arremanetako consellari akarguari dagozki hon egin beharra. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mellorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra. Ana Ollo Ualde, nacida en Pamplona en 1965, titulada en Ciencias de la Información, Ciencias Políticas, Comunicación Institucional y Dirección y Gestión Pública. Comenzó su trayectoria profesional como periodista, trabajando en distintos medios de comunicación. Técnica de comunicación por exposición desde 2007, dirigió el Servicio de Comunicación de la UBNA entre 2007 y 2006. El 16 de agosto, nombro consejero del Gobierno de Navarra a don Juan Cruz Figudosa García, quien asumirá la titularidad del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Universidades, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra. Juan Cruz Figudosa García, es doctor en Biología por la Universidad de Navarra, especialista en Genética Humana, con formación científica en varios países y ejecutiva a través de la Fundación Genoma España y el Instituto de Empresa. Más de 30 años de experiencia investigadora nacional e internacional. Investigación en Oncología, como director del Laboratorio de Cito Genética del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En 2008, cofunda la compañía de biotecnología, NIM Genetics, que ha recibido varios premios. La Constitución foral de Navarra, 34 barra 2019 de 6 de agosto. Nombro consejera del Gobierno de Navarra, Adoñaitziar Gómez López, quien asumirá la titularidad del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. ¡Gracias! Mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Itziar Gómez López, nacida en Pamplona en 1965. Es licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco y técnica de Educación Infantil. Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres por la Universidad del País Vasco. Desde 2007, es concejala del Ayuntamiento de Pamplona. Durante la última legislatura ha sido la portavoz de Groabay en el consistorio, además de concejala delegada de la OREA de Seguridad Ciudadana y Convivencia desde octubre de 2017 hasta mayo de 2019. Durante dos mandatos desempeñó la portavocía de Groabay en la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Decreto foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 35 barra 2019 de 6 de agosto. Nombro consejera del Gobierno de Navarra a doña Rebeca Esnaola Bermejo, quien asumirá la titularidad del Departamento de Cultura y Deporte. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra. Rebeca Esnaola Bermejo, nacida en Pamplona en 1975, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, especialista universitaria en archivística por la UNED, tiene curso de especialización en gestión cultural en el marco local por la UMNA y actualmente cursa el máster en gestión cultural de la Universidad Oberta de Cataluña. En materia de docencia ha sido profesora junta del especialista en producción de espectáculos y eventos. Es miembro de la Junta de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra desde 2012 y presidenta desde 2017. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 36-2019 de 6 de agosto. Nombro vicepresidente primero del Gobierno de Navarra a don Javier Remírez Apesteguía, consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de vicepresidente primero del Gobierno de Navarra. Javier Remírez Apesteguía, nacido en Pamplona en 1975, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, curso superior en Dirección Empresarial y curso superior en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 37-2019 de 6 de agosto. Nombro vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra a don José María Ayerdi Fernández de Barrena, consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra. Itse matendut, neure ooreaz eta concientziaz, Nafarroako foru eraentza, errespetatu, mantendu eta obetu Españaako constituzioari eta legei menegin eta zintzo beteko ditzudala Nafarroako gobernuko bigarren lendakari orde karguari dagoskion egin beharrak. José María Ayerdi Fernández de Barrena, nacido en Echauri, 1958 es diplomado en Educación General Básica y ha complementado su formación con cursos relacionados con el desarrollo territorial. Fue socio fundador de la Sociedad Cooperativa, Nafar Bileak. ...por el que los vicepresidentes, consejeras y consejeros han tomado posesión de sus cargos, interviene en este acto la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, la señora doña María Chivite Navascoes. Presidente del Parlamento, delegado del Gobierno, consejeras, consejeros, gobierno saliente, autoridades, invitados e invitadas, familiares, buenos días a todas y a todos a unón. Queridas consejeros y consejeras, querido equipo, hoy pasáis a formar parte de manera ya oficial del nuevo gobierno de Navarra que tengo el honor y la responsabilidad de presidir. En primer lugar, os quiero dar las gracias. Gracias por ese paso que dais, por querer ser parte de este proyecto que es el del compromiso con una Navarra foral, innovadora, igualitaria, en convivencia dentro de esa pluralidad que es parte de nuestra esencia. Una Navarra de progreso que afronte los retos presentes y futuros, que atienda la urgencia, pero que también planifique el futuro con mirada larga, porque tenemos que pensar en los problemas de hoy, en las urgencias, pero también en cómo abordar el mañana y las próximas décadas. Somos parte de un gobierno de coalición, un gobierno entre diferentes formaciones que enriquecen la mirada hacia las políticas públicas, pero sobre todo que se parece bastante a esa sociedad a la que representamos, para la que trabajamos y a la que nos debemos, porque es una sociedad plural que nos pide respeto y nos pide también escucha. Vamos a pasar muchas horas juntos, así que sobre todo os pido paciencia, porque pasaremos momentos duros, así es la gestión pública. Pero estoy convencida de que también compartiremos muchas satisfacciones y si entre todas y todos somos capaces de mejorar la vida de la gente, habrá merecido la pena el esfuerzo y el paso que hoy damos. Algunas de algunos ya tenéis experiencia en el gobierno anterior, así que vais a ser de especial ayuda para ponernos al día y para empezar la tarea cuanto antes. Y a los que no tenéis experiencia en la vida pública, con anterioridad deciros, bueno, pues lo obvio, que aquí estamos todos para aprender cada día, para ayudarnos, para trabajar con una gran herramienta que es el acuerdo de programa de legislatura. Así que espero que lo tengáis siempre delante en la mesa para tomar decisiones, pero también para coger impulso cuando vengan dificultades. Entonces, leedlo y pensar en todo lo bueno que podemos llegar a hacer. Y eso os dará energía y os dará fuerza para seguir trabajando con la misma convicción e ilusión con la que hoy empezamos juntos y juntas este camino. Permitidme también que tenga unas palabras para la parte menos visible, para la parte que también sufre este compromiso que hoy asumimos todos y todas, que es a vuestras familias, a nuestras familias. La responsabilidad que afrontamos supone ideas, supone trabajo, supone compromiso y supone tiempo, supone mucho tiempo, que restamos a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos y también a nuestros amigos y amigas. Ellos son parte importante también de este proyecto. Casi nunca hablamos públicamente de ese lado humano, de quienes estamos al frente de las instituciones, pero yo no concibo la política y la responsabilidad pública sin ese lado humano. Porque somos personas con una vida y cuidar esa vida es necesario para poder dar lo mejor de nosotras y nosotros en esta gran tarea que es la gestión de las políticas públicas, la toma de decisiones de calado. Por eso, gracias a quienes vais a sufrir nuestras ausencias, nuestras tensiones y lo vais a hacer con paciencia, con cariño y con comprensión, con apoyo, porque entendéis el reto y la responsabilidad y sois parte también fundamental de este proyecto. Gracias también a los trabajadores y a las trabajadoras públicas, que son otra pata fundamental de este proyecto, los que hacen que los niños y niñas reciban mejor educación, que los hospitales estén siempre dispuestos, los que gestionan todos y cada uno de los trámites, los que velan por nuestra seguridad, los que desde tantas funciones y tantos lugares hacen que esto, que es la administración, funcione. Seremos consejeros y consejeras, la cara visible de un enorme engranaje que está al servicio de los navarros y las navarras y que tenemos que hacer con nuestras decisiones y nuestra gestión que sea el mejor servicio y aspirar siempre a la excelencia. Gracias, enhorabuena, suerte, trabajo y convicción. Es que ricasco. Termina el discurso de la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, un discurso cercano con todo su equipo, porque les ha dicho que van a pasar mucho tiempo juntos y que van a tener momentos muy duros, pero seguramente también momentos de mucha satisfacción. Navarra concluye este acto. A continuación, el nuevo gobierno posará para la fotografía oficial. Los invitados e invitadas a este acto pueden esperar en el salón próximo de esta misma planta. Nafarroako leendakariaren itzaoek amaira emandiote ekitaldioni. Ondoren gobernuberriak arrazki oficialerako posatuko du. Ekitaldiko gombidatuek bitartean, solairu honetako ondoko areto batean itxoin dezakete. Muchas gracias, Eskerrikasko. Bueno, pues ahora ha concluido el acto en el salón del trono y mientras los invitados van pasando a esa sala próxima, la presidenta, los vicepresidentes y los consejeros del gobierno de Navarra se van a dirigir al patio interior del palacio para posar ante los reporteros gráficos y las cámaras de televisión para configurar esa fotografía oficial del nuevo gobierno. Como recordarán, todos los años esa fotografía se realizaba en las escaleras de los jardines, pero esa zona del palacio está ahora mismo en obras, obras que aún van a durar unos cuantos meses más y la fotografía se va a realizar en el patio interior del palacio. Pues así termina esta retransmisión de la toma de posesión del nuevo ejecutivo del gobierno de Navarra, liderado, presidido por María Chilite. Aquí terminamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!